Tómame tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado No me dejes por favor, toma mi destino, toma mi camino De ti estoy confiado, siempre mírame Señor Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir Es que yo sin ti, ni siquiera existí Te necesito Como el cielo necesita el sol para brillar Y la tierra necesita luna y mar Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito